Esta tercera válida ¿Listas? Gran expectativa con Money on Time Que viene de ganar por 10 cuerpos ¿Listas? Partida, salieron las participantes de la tercera válida Mal para Money, Money queda última retrasa también Trébol de Arte Viene Strencoraima, tomar claramente el primer lugar es Strencoraima Sobre Ethereum, en el tercero viene avanzando por el centro La yegua Linda Park, en el cuarto Lady Soul Seguidamente Money on Time por dentro Detrás está avanzando la yegua Princesa Alaya Con el número uno Spring Training en los últimos lugares 22 segundos, 2 quintos, 2, 2, 2 Y está marcando la diferencia Strencoraima En el segundo está avanzando Linda Park Mientras que Money on Time mejora desde el tercero Entran en la recta final, Strencoraima dominando Ataca Ethereum por dentro y Money on Time Se lanza en firme por el centro de la cancha Está Strencoraima defendiéndose Money on Time, es un bólido Por la parte interior, está pasando Money on Time a liquidar la tercera del 5 y 6 Ganó Money on Time Ganó Money on Time En el segundo, Ethereum En el tercero, Linda Park Cuarta, Lady Soul Quinta, Strencoraima Luego está llegando Money, Money Trebol de Arte, Spring Training Explosiva en el último lugar Línea de Fermín Pérez Jr.